Gracias a aquellos que nos siguen a través de nuestras plataformas en las redes sociales, a nuestros amigos que están por YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de la cosa como es. Muchísimas gracias por unirse a nosotros en este subprograma. Hoy, ya como les adelantaba la semana pasada, nuestra Edith está de vacaciones, unas merecidas vacaciones. Saben que desde que empezó este proyecto hace tres años, ella no había tomado unas vacaciones y ahora está afuera por unos diez días. Les estaré acompañando, les agradezco también su compañía, que se mantengan en el chat activo como lo hacen todos los días. Y también les invito a que me puedan seguir a través de las redes sociales, también de mi canal en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y nada, muchísimas gracias. En el día de hoy ya tenemos el presidente de la República en estos momentos. Está recibiendo el informe sobre el plan de seguridad ciudadana que el Ministerio de Interior y Policía está haciendo. También vamos a hablar en el programa de hoy de la prórroga que solicitó el Ministerio Público para la investigación en el caso Antipulpo. Tenemos que hablar también en el tema de la investigación solicitada para el caso Punta Catalina, que el presidente de la República la semana pasada también anunció una investigación como ya el movimiento de cambio climático había solicitado. Y vamos a hablar en el día de hoy con los representantes de esta organización respecto a esta investigación del presidente de la República. Otros temas de actualidad tenemos también para compartir con ustedes. La Alianza Dominicana contra la Corrupción había anunciado ayer una querella en la Procuraduría por el tema de la victoria y la construcción del caso La Victoria. Recuerden que esto forma parte del expediente de la Operación Medusa, donde el Ministerio Público está imputando al ex Procurador General de la República y otros funcionarios de la institución. Estos temas vamos a abordarlos en el día de hoy y nuevamente le damos las gracias por estar con nosotros. Tenemos un programa de mucho interés y reiteramos, Edith está de vacaciones, nos vamos a la pausa e inmediatamente regresamos con un programa muy interesante.